Dembélé recibe la camiseta número 10 en el Paris Saint-Germain, el mismo número que Neymar utilizó durante tantos años. Esto ha sido catalogado en las redes como una gran traición por parte de Mbappé hacia Neymar. Resulta que desde que Dembélé llegó al equipo francés, tanto él como Mbappé se les ve muy a menudo juntos y sonriendo ante las cámaras. Es importante tener en cuenta que Mbappé atravesaba por un mal momento con la directiva del PSG, pero de repente todo parece haberse arreglado mágicamente después del anuncio de la salida de Neymar al equipo de Arabia Saudita, conocido como Al-Gilal. Desde el primer día de la llegada de Dembélé, Mbappé publicó un post en sus redes sociales dándole la bienvenida. Los medios de comunicación apuntaron que fue Mbappé quien quería que Neymar se marchara o de lo contrario él también abandonaría al club. Parece ser que había cierta tensión entre Neymar y Mbappé y la llegada de Dembélé fue lo que finalmente provocó la salida del brasileño. Buste o no, la realidad es que Dembélé ha heredado el número 10 en el PSG y esto ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. No es fácil reemplazar a un jugador como Neymar, quien ha dejado una huella imborrable en el club parisino, pero Dembélé es un jugador talentoso y tiene la oportunidad de demostrar su valía alociendo este número emblemático. Por otro lado, la relación entre Mbappé y Dembélé parece ser muy cercana. Se les ve compartiendo tiempo juntos tanto dentro como fuera del campo. Son muchos los momentos en los que se les ha visto sonrientes y disfrutando de su compañía. Esta amistad hizo que los rumores sobre la posible salida de Mbappé se desvanecieran por completo. Parece ser que el francés se siente feliz y cómodo en el PSG junto a Dembélé. No podemos negar que el PSG ha experimentado una transformación desde la llegada de Dembélé. El equipo ha recuperado su buen ánimo y se les ha visto más sonidos que nunca. La partida de Neymar parecía haber dejado un vacío en el club, pero Dembélé ha logrado ocupar ese espacio y darle un nuevo aire al equipo parisino. Es importante destacar que la salida de Neymar al Al-Hilal en Arabia Saudita fue una sorpresa para muchos. Algunos lo catalogaron como un paso atrás en su carrera, pero Neymar es conocido por tomar decisiones controversiales. Quizás esta oportunidad en el equipo saudita le podría dar una nueva perspectiva y un resurgimiento en su carrera futbolística. En resumen, la llegada de Dembélé al PSG y la asignación del número 10 ha generado polémica y ha sido interpretada como una traición hacia Neymar por parte de Mbappé. Sin embargo, la realidad es que el equipo ha experimentado una renovación y se les ve más sonidos y motivados que nunca. Dembélé tiene ahora la oportunidad de demostrar su talento y escribir su propia historia con el número 10 en el PSG.